Bienvenidos al futuro. Actualmente las personas no pagan por contenidos porque acceden a ellos de forma gratuita. Demandan interacción, compran, trabajan, estudian, se informan y se comunican desde su móvil. Pasan más tiempo en YouTube que viendo televisión. Y están conectados todo el tiempo. ¿Qué espera el ciudadano en el futuro de los medios? Innovación, interacción, tecnología, experiencia, inmediatez y gratuidad. En Guatemala, según el Instituto Nacional de Estadísticas y la CID, hay 1.3 celulares por persona. 15% de ellos son smartphones y el 95% iOS o Android. El alcance actual está cerca de 2.6 millones y se proyecta un crecimiento de 3.2 millones en 2014 en personas con alto poder de consumo. Debemos innovar para marcar tendencias. Así es el mundo de hoy. Por eso ahora la publicidad y los contenidos deben Llegar e impactar a los sentidos. Ser interactivos. Innovar y estar actualizados. Lograr que toda su comunicación sea una gran experiencia. Actualízate con PubliNews. Somos el primer diario gratuito en Centroamérica con tiraje de 80.000 ejemplares diarios y circulación nacional. Somos el primer diario con productos especializados de mayor circulación que incluimos a la población no vidente de Guatemala. Llegamos así a un lector con alto poder de consumo, que trabaja, estudia y vive con múltiples ocupaciones. Un lector adulto joven que necesita estar informado. Hoy te presentamos PubliNews Realidad Aumentada. La aplicación móvil que te permitirá vivir una gran experiencia al leer lo más importante de las noticias y que llevará a tus manos contenidos y opciones comerciales de alto impacto. Esta herramienta permitirá al lector acceder a videos, fotos, redes sociales, compras por internet, mapeo y puntos de venta, promociones y páginas web y muchas cosas más.